A partir de hoy comenzaron, aumentaron el gas acá en la ciudad. La garrafa de 10 pasó de 220, que es el precio como estaba regulado, a 300. Este precio solamente es en distribuidora. Cuando se llama un delivery o cualquier tipo de envío, no está regulado el precio. Y tienen vía libre para cobrar lo que sea. Obviamente que hay una oferta y demanda. Claro, hay una competencia. Y competencia, que por eso tampoco cobran un disparate. Pero según los distribuidores de gas y delivery que consultamos, los precios rondan entre 420 y 450. Instalado en tu casa, con la garrafa puesta.